Bienvenido a lo más vendido y mejor calificado. Bota táctica BX GX8. Estas botas están fabricadas en corte de piel, flor hidrofugada, nylon balístico 1680D, y su forro está compuesto de Gore-Tex, para evitar la humedad. Cuentan con una suela de caucho Ultra Light Extreme. Incluye además una entresuela de EVA, moldeada con sistema antifatiga, que reduce notablemente el impacto sobre el pie, puntera y contera de termoplástico, una plantilla de máximo confort. Estas botas son de color negro. Es sin duda un producto estrella con una gran relación calidad-precio. Resistente al agua, con cremallera lateral, perfecta para todas las estaciones del año. Con un forro resistente, impermeable y transpirable, tus pies permanecerán protegidos, cómodos y secos. Suela exterior de goma antideslizante para mayor tracción. D-X es una empresa fundada en 1885, como fabricante de zapatos de vestir, hoy D-X Footwear, se dedica al desarrollo y la fabricación de calzado uniforme. Para todas las ramas de las fuerzas militares y policiales civiles. No pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto, todos los enlaces en la descripción. Suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea.